Y esta mañana llegó hasta la Fiscalía a prestar su declaración como testigo Francia Antelo, ex esposa de Guillermo Parada. Durante este lunes, en horas de la mañana, Francia Antelo se apersonó a la Fiscalía de Santa Cruz para coayudar con las investigaciones del caso Iten Fantasma, luego de que después de 16 días de su boda, se enteró que su esposo Guillermo Parada Vaca era uno de los principales implicados. A las 11 de la mañana, como corresponde, a que mi patrocinada pueda prestar su declaración en calidad de testigo. Al salir, por favor, le damos los mayores. Recordemos que Antelo actualmente trabaja en Zahuapac, pero sacó vacaciones para asistir a los actuados dados por los fiscales a cargo de esta investigación. Además, se tiene previsto que otros funcionarios de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico acudan a esta institución a prestar su declaración en calidad de testigos. O sea, daña por supuesto que un funcionario de la cooperativa esté involucrado en estos temas, pues no. Aunque ustedes saben que los delitos son totalmente personalísimos, pues no. ¿Por cuántas ya funcionan? Este sería el cuarto. Y hay dos más para hoy día también, para más tarde. ¿Qué cargos tendrían estas cosas? Son de la planta ejecutiva. Nos trasladamos en vivo hasta la Fiscalía junto a Valeria Durán porque Francia Antelo aún continúa brindando su declaración. Adelante, Valeria. Deciré buenas tardes. Estamos aguardando que termine la declaración en calidad de testigos de Francia Antelo. Recordemos la ex esposa de Guillermo Parada, hermano de Antonio Parada, los principales investigados de este caso de ítem fantasma. Estamos en la puerta de la Fiscalía porque el abogado de Francia Antelo precisamente indicó que va a dar mayores declaraciones luego de que ella concluya este acto investigativo. También queremos indicarle que se conoce que en horas de la tarde ya se va a saber la fecha y la hora por la cual serán citados a declarar tanto Angélica Sosa como Berti Fernández. Porque ellos ya pasaron de ser testigos a ser investigados y denunciados en este caso de ítem fantasma. Por el momento, se tiene previsto que en esta jornada también sean aproximadamente cuatro de los funcionarios de Zahuapac que den su declaración ante el Ministerio Público. Dentro de los actos investigativos que continúan por este caso de siren, nosotros vamos a seguir aguardando para conocer mayores detalles acerca de la declaración de Francia Antelo que llegó hasta esta institución para continuar con la investigación por el caso ítem fantasma.